CONCENTRADO. EL DÍA DE HOY NO ANDA MUY CONCENTRADO A LA HORA DE METERLE EL EMPEÑE A LA PELOTA. VAMOS A VER, ALLÁ VIENO EL TIRO. GOL DE TIGRE. GOL DE TIGRE. GOL DE TIGRE. GOL DE TIGRE. COMO QUE NO ESTOY CONCENTRADO DICE LOCAS LOBOS Y METE ESTE CHANFLAZO AL ÁNGULO. VILLALPANDO ALCANZA A TOCAR LA PELOTA PERO NO ES SUFICIENTE. TIGRE EMPATÓ EL PARTIDO. LA SOLVENCIA DEL ESPECIALISTA, EL INPULSO QUE TOMA EXACTO NO AVISA COMO SI LO HIZO EN EL INTENTO ANTERIOR MÁS CERCANO. AQUÍ NO AVISA CON TANTO TIEMPO DE ANTICIPACÓN HACIA DÓNDE VA A EJECUTAR. LO HACE MUY BIEN. EN EL MOMENTO QUE VILLALPANDO TODAÍA COMO QUE SE ESTÁ TRATANDO DE UBICAR UN GOLAZO DE LUCAS LOBOS Y ASÍ REFLEJAN LOS TIGRES EN EL MARCADOR LO QUE YA EJERCÍAN EN LA CANCHA. UN PUEBLO QUE ESTABA BIEN PARADO EN SECTOR DEFENSIVO PERO AL QUE COMO BIEN LO MENCIONÓ MARIO CASTILLEJOS LE ESTABA FALTANDO DESAHOJAR UN POCO MÁS EN LA SALIDA. UN APARATO DEFENSIVO NO PUEDE RESISTIR TANTO TIEMPO AL ADVERSARIO SIN TENER LA PELOTA DE VEZ EN CUANDO.